Música Hola amigos de Sumac Pacha, mi nombre es Julio Vázquez y otra vez nos encontramos en la Centenaria Universidad Agraria de La Molina. En esta oportunidad nos encontramos en la nueva planta Piloto de Leche en compañía del doctor Fernando Vargas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Cuéntanos. La planta Piloto de Leche es una planta de producción, de innovación, de investigación y también de formación de estudiantes. Es un centro que no tiene como finalidad exclusivamente generar recursos, sino básicamente el espíritu de esta planta es el desarrollo, la innovación y la formación. En esta planta trabajan practicantes, vienen muchos practicantes de esta universidad y de muchas otras universidades e institutos del Perú. Y vienen acá y prácticamente desarrollan todas sus habilidades, aplican sus conocimientos en la elaboración de nuestros productos. Esta planta tiene aproximadamente 47 años, es una planta bastante antigua y mantiene sus productos banderas, que son la leche pasteurizada, homogenizada. También producimos un yogur batido, tanto en frutado como en biofrutado, con cultivos probióticos. También producimos quesos, producimos algunos otros derivados lácteos, como son los helados, la mantequilla, la chocolatada, queso crema, entre otros. Tengo entendido que ustedes abastecen de la leche de las propias vacas de acá, de la Universidad de La Molina. Efectivamente, nosotros tenemos aquí al frente el establo y de ellos nosotros recibimos la leche cinco días de la semana y a partir de esa leche nosotros es que elaboramos nuestros productos. Eso debe garantizar una calidad excelente al producto, ¿no? Efectivamente, porque la cadena de producción se disminuye. Nosotros tenemos aquí nada más la leche, se ordeña en horas de la madrugada o bien temprano, inmediatamente llega la planta y aquí la procesamos. No tenemos el problema de que cuando se compra en otros establos hay un tiempo que tiene que permanecer en el transporte y está expuesta al calor y al medio ambiente. Entonces, nosotros hacemos análisis microbiológico, de todas maneras, a la leche de acá. En algunos casos, cuando no nos logramos abastecer, también complementamos de otros proveedores, pero hacemos control de calidad. Y siempre la leche de aquí, de la agraria, tiene, digamos, los menores niveles de contaminación. Ahora, has tocado un tema muy interesante. Ustedes no solamente trabajan con los estudiantes de acá de la agraria, sino también con estudiantes de otros institutos y de otras universidades. Así es, porque la Universidad Agraria La Molina es una universidad nacional y nosotros acogemos a estudiantes de toda la nación, de todos los institutos y de todas las universidades que quieran hacer sus prácticas acá. Es una cultura de puertas abiertas, definitivamente el tener una planta de estas y el poder brindarle la oportunidad a los estudiantes de otros sitios que puedan practicar y estudiar y trabajar in situ, los productos, o sea, los capacitan para poder trabajar en otros sitios, ya sea en el sector privado o trabajar en extranjero, ¿no? Efectivamente, así es. Ese es el espíritu que tiene esta planta, ¿no? Un espíritu formador, ¿no? De transmitir conocimiento. Y bueno, hace un rato mencionaba que esta es una planta antigua, pero este año hemos construido, hemos terminado de construir el nuevo edificio que está aquí contiguo. Y aquí prácticamente tenemos un laboratorio que se está implementando, donde tendremos la mayor tecnología, ¿no? En ese laboratorio, que se denomina Instituto de Leche y de Productos Lácteos, va a ser lo mejor, ¿no? La cuna de todo el conocimiento a nivel nacional. Me comentas que trabajan con las comunidades para poderles llevar un poco de ayuda para su desarrollo. Bueno, nosotros hacemos mucha extensión y proyección social de dos maneras. Primero, hay personas de la comunidad que vienen aquí a la planta de leche y llevan los cursos que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos cursos y a través de estos cursos las personas voluntariamente, en el periodo de tiempo que pueden, se inscriben, llevan el curso, se capacitan, se entrenan, y luego aplican sus conocimientos en sus correspondientes comunidades, ¿no? Son cursos de elaboración de productos lácteos. Pero, asimismo, también, muchas veces nos invitan a nosotros a participar, ¿no? Y tal es así que, bueno, nuestro personal de calidad o del área de producción van, viajan a diferentes comunidades y transmiten los conocimientos, ¿no? Ahora, en algunas comunidades no tienen muchos recursos, ¿no? En algunas comunidades hay mucha pobreza. Entonces, hay que transmitir un conocimiento ya no muy científico, no muy tecnológico, pero sí hablarles sobre los conceptos, sobre los principios, ¿no? Sobre la higiene, ¿no? Que es necesaria, sobre, bueno, la formulación, ¿no? Pero con lo que ellos tienen, con las ollas que ellos tienen, con la fuente de energía, que puede ser la leña que ellos tienen, ¿no? Ya no van a utilizar una tecnología de punta, pero con los recursos que tienen también se puede trabajar. Y eso es lo que nosotros transmitimos. Claro, te preguntaba esto porque definitivamente el valor agregado para una comunidad implica más ingreso para ellos y eso los ayuda a surgir, salir adelante, ¿no? Efectivamente. Eso es un poco lo que buscamos nosotros a través de los programas de extensión, ¿no? Transmitir el conocimiento y que ellos puedan generar un valor agregado a su materia prima, que es la leche. ¿Tienen algún tipo de cursos para la gente que le guste el tema para seguir o tienen solamente cursos técnicos? No, no, no. Nosotros ofrecemos acá cursos a la comunidad, pero no necesariamente son de, digamos, de un rigor científico muy alto, ¿no? Viene gente que no tiene mucha preparación, ¿no? Y, bueno, es fácil de entender porque se les enseña trabajando con ollitas, se les explica, sí, pues, que existen algunos equipos, ¿no? pHímetro, ¿no? Balanza, ¿no? Cosas básicas para que puedan utilizarlas. Es un nivel técnico, pero uno puede variar dependiendo el público. Uno lo puede hacer más técnico o menos técnico, ¿no? Incluso más científico. También los alumnos, inclusive, los alumnos de aquí de la universidad, en algunas ocasiones han trabajado aquí en la planta dando cursos a la comunidad. Ellos mismos, como alumnos, transmitiendo el conocimiento, ¿no? A un nivel también bastante básico. Ahora nos encontramos con algunos productos que produce la Universidad Nacional Agraria de La Molina. ¿Nos podés explicar, por favor? Sí. Bueno, aquí en la planta piloto de leche, nosotros elaboramos yogurt, ¿no? Es el producto de mayor producción, de mayor generación de ingresos también. Dentro del yogurt tenemos yogurt natural, tenemos yogurt frutado y tenemos también yogurt bio, ¿no? Bio frutado. Y también tenemos un tipo especial que es yogurt bio real, ¿no? Es un tipo de yogurt, ¿no? Con cultivos probióticos y que utiliza también la jalea real, ¿no? Es en realidad único en el mercado. Bueno, también el otro producto que es un producto bandera es la leche pasteurizada, homogenizada, que viene en bolsa. Es un producto de corta vida, justamente porque el tratamiento térmico que se le ha aplicado es muy suave, es muy ligero, para poder conservar su sabor y todas sus características naturales y todas sus características nutricionales también, ¿no? Entonces, pero es bastante agradable y lo comercializamos en todos los supermercados, ¿no? De Wong y Metra, aquí a nivel nacional. Luego tenemos el queso fresco, es el tercer producto que más comercializamos. Y luego tenemos otros derivados lácteos como la mantequilla, que podemos mostrar acá. Tenemos aquí también queso crema, ¿no? Y tenemos otros productos que no los tenemos aquí con nosotros, pero que es la leche chocolatada y algunos quesos madurados. Bueno, quiero agradecerte por este paseo. Realmente ha sido más que indulzante y, de verdad, quiero extenderle un muy especial agradecimiento a la Universidad Nacional Agraria de La Molina por facilitarnos la información y por facilitarnos visitar sus instalaciones para poder conocer cada día más de la capacidad productiva y de la capacidad que tiene el Perú de poder desarrollarse industrialmente y agrónomamente, porque el Perú es costa, sierra y selva, un solo país, Sembrando Cultura. Muchas gracias. Gracias.